Música Que pasa cachondo Soy Kepo y estamos en un mapita De Minecraft que no tengo mucha idea Como ira pero estamos aqui con Nex Hola Y me va a enseñar Como jugar los mapas Estos chulos de Skywars y todos estos Minijuegos vale me va a enseñar el que es un pro Y bueno Tu que dices porque empezamos A ver no soy un pro Pero voy a intentar Ayudarte lo mas que pueda Vale pues seguro que me enseñas Y terminamos partiendo con la pana De hecho Antes de que vayamos a la partida El me dijo que queria probar minijuegos asi Y quiso empezar por Skywars que es el mas complicado Para mi Y dije bueno pues vamos a darle a ver que sale Pero porque yo estoy todo loco Esto aqui en terapia de choque o vas a saco Vale pues perfecto Pues vamos entonces Venga vamos al lio Vale Vale pues ya estamos aqui Estoy rodeado de cristal Explícame un poquito Vale a ver Ves los segundos alla abajo no? Quedan 5 segundos 4 Vamos a bajar Agarrar los cofres Equiparte lo mas que puedas Y escucha bien Ponte bien los audífonos Los cascos Si Para que escuches cuando te vengan las personas Vale Porque es muy importante Entonces bueno Me han dado una falda de diamante Mira una falda Una falda Si Y Cuidado Que te va alguien Te va alguien No Te va alguien Vale veo un hombre por aqui Veo un hombre por aqui Pégale pégale ¿Donde esta? Aqui esta Sufre No No me tira No 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 Vale creo que ya estoy muerto Empezamos muy bien Pues si Ya Es que a ver Te toco Un vecino un poco Pro Si un poco loco Un poco toca narices Porque Fue super rapidisimo El puente Hacia ti Y No Osea era Era complicado Pues venga Segundo intento A ver si duro un poquito mas Por lo menos Mira A ti pasas tu mirado Si Otro problema aqui Es que no tienes kits Ajá Entonces La mayoria de aqui Inicia con Algun kit Ya inicia con armadura Ya inicia con Con un arma Con comida Yo que se Vale Entonces bueno Por cierto Como no se valen los Teams aqui Haremos team Pero sin que se den cuenta Eso Eso Vamos a hacer trampa Y Es por una buena causa Exacto Y No me toco No me toco No me toco en cosas buenas Asi que No se que voy a hacer Yo Tengo equipo Tengo dos piezas de equipo Y un hacha 23 bloques Perfecto pues Trata de cubrirte Joder Los perros aqui al lado Estan llenados De Escucha Aquí viene uno Si 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 Pero Aquí viene uno A mi granja No tienes arco No Me esta tirando huevos Oh no No Me cubro Vale Yo estoy intentando tirar unos Con una caña Me ha tirado Me ha matado otra vez ¿Te ha tirado? No se si me ha tirado Me ha matado Pero iba con una espada de diamante Y iba con un hacha Te voy a ir a defender Eso si no me mata A ver Voy para allá Eh que ya Ya se fue a su isla Si se esta yendo a su isla Hola señor Mira Uy Me queria tirar con huevos Eh que aqui hay otro Te estan rodeando Te estan rodeando Ya Ah aqui esta Señor Se quedo enterado Vamos next Tu puedes Venga mi muerte Va a caer en la lava Venga mi muerte Va a caer en la lava Va a caer en la lava Dime que si Dime que si Hola señor Que te vas a morir en la lava Ojo por detras por detras Por detras Eh por detras No me voy a matar este Vamos next Vamos Vamos Casi Oye pero Como no se murio en la lava Yo pensé que se iba Yo creo que tiene un montón de comida O algo Y se ha ido curando y curando y curando O algo asi Y tiene enderpearls Pero este señor quien es Bueno no importa A ver Bueno a la tercera va la vencida Exacto Vale Vale Kepu Este mapa es dificil Porque las islas estan muy chiquitas Y llegan super rapido por ti Eh asi que Vale yo controlo Yo controlo Me quiero meter por las escaleras Ay venga 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 Vale de momento Creo que el que te toco al lado Esta ausente Oh 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 Espérate que tengo Tengo una espada Osea tengo una caña La caña es mi arma Definitiva Hola señor Vale que alguien viene Madre mía Ah vale que este eres tu Uy pues casi Casi te tiro Vale A mi Si porque No sabía que estabas a mi lado Y iba a tirar la de esto Pero seguramente hubiese fallado Seguramente hubiese fallado Vale 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 Bueno yo mate unos aqui Vale vale Yo voy a avanzar un poquito A la siguiente isla Vale si 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 Mmm Comida Trata de llevar siempre Bloques en tu inventario Siempre Agua es importante Por si te queman Ah vale Estoy viendo No tienes No 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 Tío Lo he intentado tirar con la caña Pero no Por favor Es difícil Vale voy a Voy a vengarte Si Vengame No Mentira No 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 puede ser Oye Es que No se puede Quedaban dos personas Tres Madre mía Que lastimita Que lastimita La cuarta es la vencida Eso Eso La cuarta es la nueva tercera Si Si Esta es la cuarta Y esta es la Han votado OP Y eso que quiere decir Han votado Overpower Que los cofres van a estar más chetados De lo normal Vale Y tu te vas a dar cuenta ahorita Si tengo arco Tengo un montón de cosas Espera Me meto debajo Si si Cúbrete porque Esto Hay arcos con punch Y Tengo un arco con power Con power Bueno no esta mal Y tengo un montón de Golden apples Pero si Es que Es que votaron OP Y esto es Esto es muy OP Vale Pues venga Ahora tengo un arco Tengo todo Venga va Ahora si Ahora si Esta es la buena Vale Tienes flechas Si Empieza a disparar Tú a lo loco Que creo te va uno Ah no no Si bueno Estaba Si pero Le he dado Uy Se ha metido ahí en medio La misión de hoy Va a ser que mates a uno Vale 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 Con eso Mira le he dado a ese Le he dado al que te está dando Dos veces Vale 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 Mientras tú le das Yo intentaré ir por él Oh no Me ha dado Estoy un toque O sea casi me tiran Dios Cuidado Cúbrete Para eso son los bloques Es bueno los bloques Para que te cubras Vale si Te pones bloques Eh y hola Lo que hay aquí Vale Vale Eh Hola Ya estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No tengo flechas Ah Estoy muerto No vi cuando me llegaron Vale mira Así sirve que te veo bien A ver donde estas Si ahora estoy a lo loco No te veo No llego Creo que eres este Vale eres este Perfecto te veo Cuidado que ahí enfrente Ese tiene arco Con fuego Y Vale se ha girado No 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 se ha girado A ver cuidado que Cucu Están muy cerca Porque tienes una pala Yo que se Porque es lo primero Que tenía en el inventario Ah No hay flechas Yo quiero flechas Va por ti ¿No tienes flechas? No tengo flechas Manzanas Cómete una manzana Antes de pelear Vale 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 Perfecto Y ahora Spamea lo loco Ahorita que va Uy cuidado Cuidado No es que no llego De un salto ahí No 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 llega No lo siento Por favor Le he dado el control En lugar del shift Por favor Por favor No lo mismo tiene solución No 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 Esto me recuerda mucho a mi En serio Me he caído así tantas veces Ay no puede ser Ay Madre mía Por favor Que tristeza Ay Bueno A ver Estuvo Estuvo bien Sí Morí primero Vale vale Esta vez Ha sido mejor ¿No? Porque como me he quedado En mi base quieto Esperando a que se muera la gente Y no he muerto el primero Oye pero No has cumplido tu misión ¿Eh? No No Una más Una persona Una más Esto Esto quiere decir una más Porque esta es tan azul Esta no la conozco Es el espacio Esta es nueva Esta no la Esta no la conocía Pues Pues perfecto A conocer un mapa nuevo Yo te lo explico Vale Esto es Hay unas plataformas abajo Y va a venir un tío Y te va a matar Vale 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 ¿Seguro que me va a matar? Hombre A mí sí A ti no lo sé Pero Bueno Intentaré Intentaremos que no A ver Venga va Que estaría perfecto Llegar a la final Nosotros dos Sí Estaría genial Pero Pero difícil Sí es complicado Por mi parte No 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 Que se puede Que se puede Vale de momento Alguien viene para acá Vale ya vienen por mi Vale Ah Y me va a matar Porque tiene super armadura No ¿Dónde está? Voy para ti Voy a vengarte Voy a vengarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Te busco Te busco Te busco No te veo O sea Alguien Con el que me estaba peleando Se quedó a nada Uy cuidado Va mejor armadura Mira ¿Ves que lleva una pechera de diamante? Si se pelean así ¿Tienes manzanas? Sí Tengo dos Vale Cómete una Ya 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 Ahí va Ponte la espada Pelea 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 Vamos Vale Vale Vamos No No Pero ¿Por qué? No es justo Bueno Al menos lo mataron Lo han matado Gracias a mí Sí 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 Que se quedó herido Es que mira Cuando peleas Aquí en esta versión Lo que tienes que hacer es ¿Con qué botón corres tú? ¿Con el control? Sí Con el control Vale Lo que tienes que hacer es Apretar el control hacia adelante Cuando estés peleando ¿Vale? Porque si no Vas a salir volando Como saliste ahorita volando Vale Es que el caso Yo creo que salí volando Porque me ha dado justo Cuando estaba así encima suyo saltando Exacto Pero si tú Es que El chiste de aquí De esta versión es Pegar saltando ¿Ok? Ajá Entonces tú pegas saltando Y si no estás corriendo Te van a mandar volando Hacia el infinito Vale Entonces si tú pegas saltando Y corres No te van a sacar volando O sea Son cosas que vas a ir aprendiendo Poco a poco Pero que te van a ayudar Te van a ayudar un montón Aquí al pvp Vale Pues Intentaré ponerlo en práctica Vale Perfecto ¿Qué? ¿Vamos a otra? Venga va La última Que estoy muy picado ¿Vale? Vale Vamos Venga va Desert Vale Venga 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 Esta Esta Vale Esta me encanta Esta me encanta En esta tenemos que llegar lejos Si Yo me escondo ¿Vale? Y votaron por no proyectiles O sea no va a haber No va a haber arcos Pues a mi lo que más me gusta en Minecraft Son los arcos Si 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 Estás igual que Zully Que Le va bien con los arcos Y le encanta estar jugando con arcos Es que La gracia Yo que sé Así A lo A lo Tengo miedo de que vengan Y pues uso el arco de lejos Si si Bueno A ver ¿En dónde estás? Vale Tú estás allá Ese eres tú Tu isla Se fue hacia otro lado Así que perfecto Y yo ahora ¿Para dónde voy? Para Para allí Mira que se están pegando entre ellos Mira uno se ha muerto Casi me caigo solo Otra vez Vale Yo estoy peleando Me va a tirar Yo te animo No No Yo te vengaré Vale No me está Con mi caña de pescar Ven aquí Mira mira Ahorita en este momento Tú vas mejor de armadura que él Entonces Si pelean Le puedes ganar ¿Qué espada tienes? Eh De De oro Encantado De oro Vale Esa es muy mala Pero Vale perfecto Puedes ganar eh Si le pegas bien puedes ganar Pelea No 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 pasa lo mismo de antes Es que soy muy malo Es que también tienes que Ser rápido con los números Claro es que Iba con la Con la Me saldrá Con la caña de pescar Y le he dado un cañazo en la cara Si 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 Bueno a ver No No nos están saliendo las mejores partidas Pero A ver Y las risas Eso eso Las risas no se pagan con Con habilidad ni con nada Esto Esto es así Si Mira te recomiendo que la espada siempre la tengas en el En el uno Ajá Ok Donde tienes ahorita la Si la brújula La brújula Y le das rápido al uno Para cuando vengas a alguien Uno Y peleas Vale si si Eso es Muy importante También Bueno chicos Yo espero que os haya gustado Espero que Nexx siga enseñándome mucho Y por cierto Más o menos ahora A la de ya Tendréis otro vídeo en el canal de Nexx Donde va a seguir enseñándome Y va a seguir Intentando que no sea tan malo ¿A que si? Claro Claro Vamos a intentar Que Kepu mate Una persona Eso Eso va a ser lo mejor Eso sería un logro Vamos Increíble Si 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 Bueno Pues bueno gente Si os ha gustado Le dais un pedazo de like Que me pongo super contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga gente Chao pescado Adiós